Recuerda que puedes seguirme en la aplicación de tingles Ahí puedes descargar mis videos y también verlos con la pantalla apagada para dormir Y si llegamos a los 200 supporters en mi canal de tingles La aplicación me va a mandar un regalo, un micrófono profesional para ASMR Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien Y hayas descansado estos días Perdón por haberme desaparecido estos días Pero, bueno, igual y no pueden ver mucho por acá Pero me estoy cambiando de casa Y en este video quiero intentar algo diferente Y es que me voy a poner a comer El elixir de la naturaleza Espanal de abejas Obviamente Con miel Si ustedes nunca han probado la miel de esta manera Pues el panal está hecho como de cera Y es muy muy chiclosito No, yo me voy a poner a comer No, yo me voy a hacer Porque Mira este vídeo De Columbus Ya猛 De Procimiento Accessión Importante Pero Sí て Esta muy empalagoso ya Me queda toda la cera entre los dientes Esta demasiado jugoso Siento que me va a dar una sobredosis de azúcar Ok Sabe bueno pero muy dulce Muy, 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 muy dulce Bueno de que te da energía, te da energía Ya empiezo a sentir un poco ese sugar rush Saben que me daría muchísimo asco Acaba de tronar un transformador Y se fue la luz Me haría mucho asco masticar una abeja Y se fue la luz ¡Suscríbete! 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 No importa Ahora tengo todas las muelas llenas de cera ¡Suscríbete! 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 Tenia que intentarlo Respira profundo Inhala Exhala 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 y Espero que descanses Te veo en el próximo video Chao Chao